Lo que hemos acordado en esta reunión de coordinación es, y espero que lo entiendan, algo que creo que ha funcionado en la catástrofe de la Albia. Por tanto, utilizar un protocolo semejante al que hemos utilizado durante la catástrofe del tren de alta velocidad que sufrimos en Santiago hace unos años. Le vamos a establecer un protocolo para que sean los psicólogos. El equipo de psicólogos de la comunidad autónoma, a los que podemos añadir también la Cruz Roja, para que notifiquen a cada una de las familias de los marineros, en primer lugar, y en el día de hoy, si es posible, poner a disposición un psicólogo, es decir, una persona, un profesional, ponerle a su disposición para cualquier planteamiento, cualquier duda o cualquier tratamiento, en el caso de que fuera necesario. A medida que vayamos teniendo información, confirmación legal de las personas, de esas diez personas que lamentablemente han perdido la vida y han sido rescatadas, y a medida que vayamos teniendo información, si rescatamos a alguno más de los once desaparecidos, también serán los psicólogos los que comuniquen a las familias el hecho luctuoso, el hecho del fallecimiento. Y a partir de ahí, una vez que la familia y de forma casi simultánea el armador tenga esa información, a partir de ahí entiendo yo, así es lo que hemos acordado con el protocolo, pues daremos información de nombre y apellidos a los medios de comunicación.